Y quiero más, más, me gusta todo lo que me das, más y sin permiso Me has robado el corazón poco a poquito Yo quiero ser cien años contigo, contigo la vida es mejor Yo quiero ser cien años contigo, bailando la misma canción Bien pegaditos, cien años contigo A tu lado el tiempo no depende del reloj Cien años contigo Lo metimos tú y yo Cien años contigo Llenas mis días completos de tan buen humor Y me enseñaste a ver las piedras del camino como un escalón